Bueno y atención porque Nueva York acaba de recibir las lluvias después de esta sequía extrema que ha transitado en los últimos meses. Se ha tratado de una sequía calificada como la más severa en más de 20 años y que ha puesto, no nos olvidemos, a prueba los recursos de la ciudad y también la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos por parte de la ciudad estadounidense. Bueno, aunque la lluvia del pasado jueves llevó un breve alivio, no fue suficiente para contrarrestar un panorama que es preocupante. ¿Por qué? Porque los embalses de agua están al 60% de su capacidad, es decir, significativamente por debajo del promedio del 79% esperado para esta época del año. Bueno, lo cierto es que el clima seco ha provocado un alarmante aumento en los incendios forestales. Desde el 1 al 14 de noviembre, de hecho, el Departamento de Bomberos de Nueva York respondió a 271 incidentes de este tipo, marcando así un récord dentro de un periodo tan corto. Bueno, frente a esta emergencia, las autoridades han desplegado por primera vez una fuerza operativa de incendios forestales que está conformada por bomberos especializados y también equipados con drones tácticos. ¿Cuál es el objetivo de esta tecnología entonces que van a estar incorporando? Bueno, acelerar la respuesta ante los incendios y analizar las condiciones que los generan. Estas medidas destacan la grevedad del problema y también la necesidad de actuar de manera inmediata para mitigar los efectos devastadores de esta sequía. Bueno, la noticia positiva tiene que ver con que, frente a esta crisis hídrica, Nueva York recibió las primeras lluvias luego de semanas y semanas de sequía extrema.